Compra-venta de seminuevos sean todos bienvenidos, damas y caballeros, claro, a Vitar Automotriz en Avenida Patria 3246, entre Avenida Colón y Avenida Cruz del Sur, donde están los mejores seminuevos. Iniciamos hoy aquí desde Vitar Automotriz. Iniciamos aquí en Vitar Automotriz, siga las medidas sanitarias para salir de esto rápido. Presentamos Yaris Premium 2012 Plata, automático, 4 cilindros, 1.5 litros aéreo acondicionado, cristales, seguros eléctricos, USB MP3, faros de niebla. Dirección hidráulica, tracción delantera, rines de aluminio, tiene 64 mil kilómetros nada más y su precio de contado, 134 mil 900 pesos, claro, en Vitar Automotriz. Que autos tenemos aquí en Vitar Automotriz, chequen nuestro sitio web y vean todo nuestro inventario. Tenemos otro Yaris para ustedes, claro, RLE 2017, gris Oxford metálico, manual 6 velocidades, 4 cilindros, 1.5 litros, encendidos, star stop, aire acondicionado, cristales seguros eléctricos, controles de audio al volante, dirección electro asistida, distribución electrónica de frenado, frenos, ABS, rines de aluminio 15 pulgadas. Tiene tan solo 52 mil kilómetros y su precio, 194 mil 900 pesos, claro, si usted menciona, Teleautos, aquí en Vitar Automotriz. Continuamos con más aquí en Vitar Automotriz. Presentamos ahora para ustedes, Volkswagen Jetta Live 2017, blanco, puro, que pureza. Automático de 6 velocidades, triptonic, 4 cilindros, 2 litros, cristales seguros eléctricos, aire acondicionado, inmovilizador electrónico para las ratas de dos patas, dirección hidráulica, tracción delantera, suspensión McPherson, frenos antibloqueo, ABS, rines de aluminio 16 pulgadas, solamente 42 mil kilómetros para que restrene y su precio de contado, si usted menciona Teleautos, 209 mil 900 pesos. En Vitar Automotriz visite nuestras dos sucursales, abrimos todo el año. En Pickups tenemos maravillas, para ustedes las mejores camionetas, claro, en nuestras dos sucursales, venga, visítenos y lleves uno de nuestros seminuevos. Presentamos Mitsubishi L200, doble cabina 2018, gasolina manual, 5 velocidades, 4 cilindros, 2.5 litros, cristales seguros eléctricos, aire acondicionado, MP3, Bluetooth, CD, rines de aluminio, capacidad de carga 1 tonelada, tiene 46 mil kilómetros nada más y su precio, mencionando Teleautos, es de tan solo 294 mil pesos. 294 mil 900 pesos, visite nuestras dos sucursales, cheque nuestro inventario y llévese un auto que inspira, claro, en Vitar Automotriz. Bueno, pues las camionetas son blancas aquí en Vitar Automotriz, Feria de Blancos. Por supuesto, presentamos ahora Toyota Hilux, la indestructible doble cabina, básica 2016, manual 5 velocidades, 4 cilindros, motor 2.7 litros, aire acondicionado, cristales seguros eléctricos, MP3, Bluetooth, dirección hidráulica, tracción 4x2 frenos, ABS, faros antiniebla, capacidad de carga, 850 kilogramos, barras, porta equipaje, cortesía de la casa. Tiene 73 mil kilómetros nada más y su precio, si usted menciona la clave Teleautos, es de 289 mil 900 pesos. Corra, vuela y acelere porque se la van a ganar, por supuesto, en Vitar Automotriz, autos que inspiran. Lo esperamos. Bueno amigos, ya nos despedimos desde este bloque de Vitar Automotriz, donde están los mejores seminuevos. Cuando usted quiera reestrenar un verdadero seminuevo como nuevo, no lo dude. Venga, visite, nos tenemos dos sucursales y un gran inventario para todos ustedes. Lo esperamos aquí en Vitar Automotriz, autos que inspiran. Vitar Automotriz, autos que inspiran.